Oye Alejo, estoy muy feliz porque ya casi se acerca Halloween Ay, sí, para comer muchos dulces No, pero no solo por eso, porque también me puedo disfrazar de lo que quiera Sí, el año pasado te disfrazaste de pirata, ¿verdad? Ay, ni me lo recuerdes, ay por Dios Me quedó doliendo un ojo de un parche que me puso mi mamá ¿Y este año de qué te quieres disfrazar? Me quiero disfrazar del mejor superhéroe del mundo ¿Superman? No ¿Batman? No Ay, bueno entonces, la Mujer Maravilla Pues cómo, si yo soy niño Entonces, ¿cuál? El líder de la Superliga del inglés, Batkan Ah, ya entiendo Sí, mi sueño es disfrazarme como Batkan Oye, ¿cómo se dice en inglés, te pareces a Batkan? Bueno, pues para decir eso, debes decir You look like Batkan ¿Me gusta? No, 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 like es gustar Pero you look like es te pareces a Ah, ¿cómo así? Mira, por ejemplo, si tú quieres decir, te pareces a tu papá Tú dices, you look like your father Ah, pero yo me parezco es a mi mamá Bueno, entonces, you look like your mother Ah, muy bien ¿Y cómo se dice? De tal palo, tal astilla ¿Qué es eso? Es un dicho muy popular Como por ejemplo, hijo de tigre sale pintado Ah, bueno, ya lo entiendo Se dice like father, like son ¿Así es? Sí, like father, like son Y por ejemplo, Nicole, mi hermanita, se quiere disfrazar de Superwood La niña de la liga, de la superliga, del inglés ¿Cómo se dice, te pareces a Superwood? Bueno, en ese caso sería tercera persona Es decir, she looks, con ese, she looks like Superwood Ah, muy bien Entonces, por ejemplo, para decir, tú, tú pareces feliz Entonces dirías, you look happy ¿Sin like? Exacto, porque este caso es ya de, de como yo te veo You look happy Ah, ya aprendí Oye, ¿me ayudas a hacer el disfrazar de, de, de Bad Can? Sí, vamos a hacerlo